Mi compadilla, fiebre muchachos, fiebre, fiebre, fiebre. Desde que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pilar del autismo, cantaron los mis señores. Y ya me amaneciendo, y a luz del diálogo, levántate de mañana, mira que ya me apreció. ¡Feliz cumpleaños! El tesoro, el bebé del grupo firme, está cumpliendo años. ¡Un grito!